Han llevado tablones, hasta los manteles, repasadores, rejillas, cubiertos, vasos, tazas. El hogar de día de Arguello Norte amaneció desvalijado luego del fin de semana y los ladrones se llevaron todo lo que los abuelos necesitan para reunirse y comer. Hasta les llevaron unos pocos ahorros que juntaron para arreglos. Dinero que tenían los abuelos, porque hacíamos siempre alguna rifa, alguna cosa para siempre mantener. O si algún abuelo tenía alguna necesidad económica se lo ayudaba. Bueno, un equipito de música que tenían, que lo compraron también con los ahorros. Con los ahorros ellos compraron ese equipito de música, el calentador, que teníamos un calentador tan solo, que con eso calentábamos la camarera que era la que hacía la leche para los abuelos alemanes, también se lo llevaron. Todas cosas de muy poco valor. De poco valor, no había nada de valor, pero muy, o sea, valor material, pero mucho valor para los abuelos. Los abuelos reciben desayuno y almuerzo. ¿Cómo vas a hacer? Porque robaron hasta los repasadores. Sí, o sea, los robaron todos, pero la empresa los trae para que los abuelos lleven la comida a su casa. ¿Le van a seguir dando la comida? Sí, sí, le vamos a seguir dando. Lo que ellos quieren es venir y compartir un rato, charlar en la mesa, todo eso. Eso es lo que ellos quieren compartir. Piden que alguien los ayude a reponer lo básico para volver a funcionar. Sería bueno que nos ayuden, nos traigan cosas para ellos, porque lo necesitan realmente. ¿Qué necesitarían si alguien puede ayudar? Mesa, silla. Bueno, mesa y silla, un calentador, porque no tenemos en qué calentar para hacer la leche. Mesa, silla, un calentador, porque no tenemos en qué calentador, porque no tenemos en qué calentador.